El Consejo de Estado reconoció a los integrantes de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado interno. Los caleños nos compartieron su opinión sobre el tema. Ellos son unas personas como nosotros lo somos. Ellos están defendiendo los ataques que sufre la población civil y lógicamente se deben considerar como víctimas. Es su trabajo, pero de todas maneras son personas humanas que también sufren como sufrimos nosotros los civiles. Ellos más que el ciudadano del común son los directos víctimas del conflicto. De todas maneras ellos están más expuestos referente a esa guerra que ya hay. Entonces ellos son los que están manejando, uno como civil no, pero ellos están manejando directamente esa situación. Ellos son los que están poniendo la cara por todos nosotros y los que llevan la peor parte. ¿Cuántos soldados, cuántos policías están muertos, lisiados? Entonces ellos son los que, porque nosotros vemos de afuerita todo, pero los que están poniendo la cara por nosotros son ellos. Todos los colombianos somos víctimas de eso. ¿Por qué? Porque obviamente el conflicto afecta a la sociedad, desde los niños que crecen en la violencia hasta los que nos vemos afectados a nivel económico, no sé, muchas cosas.